Hello, hello, how are you? Bienvenidos a una otra entrega de Seriadictos, hoy con John Justix, la tercera temporada del capítulo 6, que se llama Rescue Up, como operación de rescate. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá, y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, se ve que trajeron a Forager, que es el insecto de New Genesis, a la Tierra, y entonces están tratando de decidir a dónde lo van a poner. Primero, se ve a Brion, que le da una manzana a Halo, y se la come, y dice, wow, que es divina, no sé qué. Después le dan también a él, a Forager, y se la está comiendo, que es genial y tal. Bueno, agarra uno de los vehículos, dice Miss Martian, y lo cambia, le cambia la forma a una de esas casas rodantes. Dice, oye, aquí puede vivir Brion y Forager. Ah, ok. Ok. Ahí estaban hablando con la doctora Jace, y entonces les confirma que efectivamente Tara sí tenía el metagene, el metagen, y que ella la estuvo viendo hasta que se desarrolló el metagen, y que después ya no la pudo ver más, pero que ella cree que está viva. Ok. El caso fue que al principio se ve una escena pequeña en la que un tipo que se llamaba como que Black Spider o algo así, que igualito, igualito Spider-Man, de verdad, estaba persiguiendo a un tipo que al parecer quería algo con la liga de asesinos o cosas así, y el tipo huye, pero en eso apenas sale de una calle, le cae una piedra gigante encima. Y entonces viene el Black Spider, llega ahí y le dice, ay, niña, a los jefes les va a gustar, a todos los jefes les va a gustar tú, y luego se ve una silueta de una muchacha arriba, pero no se sabe quién es, y uno asume, por supuesto, que es Tara, que es la hermana de Brion. Bueno, cuando Brion, Forager y Halo entran en la casa rodante, Brion vuelve a llamar a Jace, y le dice, le vuelve a decir que convenció a los demás de ir a buscar a Tara. Es que supuestamente la liga de asesinos se reunía en una isla, y entonces que iban para allá. Ay, pero sé que ellos dijeron que no, no, pero sí, yo los convencí. Mentira, es para ir a ellos. El caso es que ellos van, se roban la esfera, que se convierte en un automóvil, por supuesto, y van para allá. O sea, efectivamente ellos se dan cuenta, y todos, asumiendo lo obvio de lo que iban a hacer, van y van para allá, ¿no? O sea, Superboy, y Miss Martian, y Nightwing, y todos ellos. El caso es que cuando ellos llegan para allá, ven que no hay nadie, les parece rarísimo, y en eso encuentran a alguien meditando, que es el Sensei de Razajul, y él se empieza a enfrentar a los demás, a los tres, y la verdad que prácticamente entre él y otros dos que salieron ahí, ya los encerró, y de hecho le partió el cuello a Heilo pensando que la había matado, pero después de que los encerró a los tres, incluso a la esfera, Heilo volvió a la vida, eso lo vieron Razajul, y Sensei por las camas, y dice, bueno, aquí resucita la gente, pero con un Lazarus Pit, ¿no? con el Pozo de Lázaro, esto sí es diferente. Y entonces, bueno, de hecho investigaron y encontraron el nombre de Heilo, que se llama Gabriel Doe o algo así, bueno, el caso es que ellos están encerrados ahí, y vienen todos los demás y los liberan, y entonces cuando los liberan, se vuelven a enfrentar al Sensei de Razajul, y entonces le dicen, bueno, es que queremos saber dónde está Tara, qué ha hecho la Liga de Asesinos con ella, no sé qué y tal, y entonces viene Razajul y dice, bueno, yo ya no soy la cabeza de la Liga de Asesinos, y ya ni siquiera soy parte de la Liga, todos se quedan impresionados, y viene este brillo, y dice, no, eres un mentiroso, y viene Nightwing y dice, bueno, no, él es de todo, pero mentiroso no es, y entonces Tigers le pregunta, ¿y quién es el nuevo jefe? ¿Nos lo vas a decir? Y dice, no, no, no se lo voy a decir, y dice, ¿es mi papá? Y dice, no, no, es mi hermana, y dice, Tigers estuvo buenísimo, y el caso es que al final le dice, bueno, no, váyanse de aquí, no sé qué, se van súper rápido, y luego en eso se ve a una mujer, que no dicen quién es, pero uno se imagina que es la hija de Razajul, con un bebé, que también para mí es evidente que es Demian, el hijo de Batman, pero en eso se ve a un ninja con la cara tapada y todo vestido de rojo, se quita la capucha, y cuando pasa, cuando después de que se fue Nightwing y todos, dice, Grayson, dice, ah, está volviendo a tu memoria, entonces, bueno, es evidente que es Jason Todd, el segundo Robin, que es resucitado por Razajul, o por lo menos eso pasa en los cómics, bueno, el caso fue que los regañan a los tres que salieron solos a ir para allá, porque no tenían un plan y no sé qué, y ellos quedan, bueno, se disculpan y eso, y le dicen, pero no, es que sí queremos estar en el grupo, bueno, no, pero tenemos que estar fieles aquí a nosotros tres y tal, porque nosotros somos parte de la hija, dice Forager, ¿no?, como si fueran unos insectos, ¿no?, del enjambre, y entonces cuando ellos demuestran ese compromiso entre ellos tres, dice, oye, tienes razón, no sé qué, eso es lo que queríamos escuchar, así que yo creo que esto sí puede funcionar, entonces uno le dice a Nightwing, bueno, y aquí Nightwing vuelve a ser el jefe de un grupo, y de hecho Halon mencionó eso de que querían trabajar fuera o outside ellos, así que es evidente que ellos tres van a ser los outsiders, o por lo menos al principio, bueno, vamos a ver qué pasa, ya está empezando la cosa como llamaron a esta tercera temporada outsiders, entonces vamos a ver qué ocurre, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse, hasta luego.